En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Jesucristo nos hace oír la voz de Dios, esté con ustedes Del Evangelio según San Juan Se celebraba en Jerusalén la fiesta desde la dedicación Era invierno y Jesús paseaba por el templo en el pórtico de Salomón Los judíos lo rodearon y le preguntaron ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente Jesús les respondió Ya se los dije, pero ustedes no lo creen Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Yo les doy vida eterna Ellas no perecerán jamás Y nadie las arrebatará de mis manos Mi Padre que me las ha dado Es superior a todos Y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre El Padre y yo somos una sola cosa Qué importante es saber reconocer la voz de Dios Qué importante es que Que nos decimos Discípulos, misioneros de Cristo Jesús Podamos afinar el oído Para aprender a discernir Esa voz particular En medio de tantas otras voces Y otros sonidos y ruidos que nos rodean Saber escuchar su voz Es lo propio de las ovejas Que han tejido una relación en el tiempo con su Pastor Que ya conocen su voz Y porque esa voz les brinda protección Les es familiar Y hasta ahora no las ha defraudado Es que los siguen Y nosotros seguimos a Jesús En el camino de la fe Porque sabemos que Él es nuestro Pastor Sabemos, como nos dirá en el Salmo 22 Que Él nos lleva a descansar A ver las praderas Y Él es el primero que va delante del rebaño Guiándolo La voz de Dios que nos transmite Cristo Es precisamente debido A que el Padre y Él Son una sola cosa También nosotros Ovejas y Pastor Estamos llamados a formar Una sola realidad Pidamos entre nosotros Y para con Cristo Jesús Ese don de unidad Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo Por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Por la intercesión De San Alberto Lutado Modelo de buen pastor Les bendiga Aquel que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo